Buenas noches a todos. Disculpen los minutos de demora. Muchas gracias a FAC una vez más. Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo webinar de este año que hacemos con el laboratorio Bayer. Mi nombre es Ángel Chávez, soy asesor médico del laboratorio en el área de hipertensión pulmonar. Y vamos a tocar un tema que es de nuestro especial interés hoy y desde hace un tiempo, que es hipertensión pulmonar trombónica crónica. Lucrecia Seco, compañera mía en el laboratorio y nos va a acompañar coordinando el webinar de hoy. Lucre. Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez. Damos comienzo, como dijo mi compañero, al webinar de hipertensión pulmonar trombónica crónica, dónde estamos y a dónde vamos. Tengo un placer de estar con estos dos doctores, el doctor Jorge Cáneva y el doctor Luis Lema, que nos van a dar una charla sobre este tema. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas durante el desarrollo del webinar, que nosotros después vamos a ir leyendo al final. Y sí, al finalizar este webinar, les vamos a enviar una encuesta de calidad, más que nada, para saber cómo les parece y es de gran ayuda para nosotros para ir mejorando todo lo que son nuestras actividades científicas. Así que, Jorge, Luis, les doy el pase. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Bueno, muchas gracias, Ángel, por intermedio a ustedes, al laboratorio Bayer, por invitarme a participar de este evento, de un tema que realmente, como ustedes saben, me apasiona. Me voy a tomar unos pocos segundos para seguir agradeciendo. Quiero agradecer a mi institución. No sé por qué en el año 99 vieron a la hipertensión pulmonar como algo con mucho potencial y me consiguieron un fellow en Nueva York. Y al volver de Nueva York, tuve la suerte de encontrarme en el camino con Jorge Cáneva. Yo no paro de agradecerle nunca. Y cada vez que tengo la oportunidad de disertar con él, para mí es un honor, porque él, absolutamente desinteresado, vino y colaboró en la formación del Departamento de Hipertensión Pulmonar de nuestra institución, que ahora en agosto va a cumplir 20 años. Y Jorge vino a ser como el padrino de nuestro departamento. Y el bautismo fue en el año 2001, en un simposio de nuestra institución. Así que yo siempre agradecido, Jorge, por tu enorme generosidad para enseñar y para discutir casos de tamaña complejidad. El tema que me toca abordar, específicamente, tiene que ver con los aspectos generales de esta enfermedad traumabólica crónica, la epidemiología y el diagnóstico. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a ver algunas cosas generales de la enfermedad. En primer lugar, hay que tener en claro que es una enfermedad grave, mortal. Fíjense que hay una supervivencia a 5 años de tan solo el 10%, cuando la media pulmonar alcance de 50 milímetros o más. Es en general una enfermedad poco conocida en el ámbito médico general, y una incidencia a piso de 2.5 y techo de 5 casos de habitante por año. Por lo tanto, extrapolando hasta los datos epidemiológicos mundiales, voy a decir que la ventina anualmente debería haber entre 110 a 220 pacientes al año. Obviamente esté subdiagnosticada, al estar subdiagnosticada, probablemente también esté inadecuadamente tratada. Hay que tener en claro, como vamos a ver más adelante, que es una causa de hipertensión pulmonar claramente tratable y con un buen porcentaje de pacientes que logra su curación. Y a pesar de que ya hace muchos años en la Argentina está desarrollado el programa de antiretomía pulmonar, que sería el puente curativo de esta enfermedad, entre ellos, una institución que pertenece a la corte, la cantidad de pacientes que debería haber por año y lo poco que se opera en realidad en nuestro país, supongo que el tratamiento de disculpa en nuestro país es anecdótico. ¿Cómo surgen los conceptos epidemiológicos clásicos de la enfermedad? Este es el trabajo madre del tengo y colaborador en el año 2004, en un seguimiento a tres años de pacientes con el pulmón, logró efectivar que a los seis meses el 1% había desarrollado hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que ascendía un poquito más del 3% al año y que aproximadamente en los dos años estaba alrededor del 3.8% de casos y después de los dos años no se diagnosticaban casos de hipertensión tromboembólica crónica, por lo tanto, ese aspecto de seguimiento es que nos marca la incidencia de estos pacientes viniendo de una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este trabajo de PENGO que se asociaron al desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Eran pacientes jóvenes, por defecto de percusión inicial, y eran aquellos que uno los catalogaba como un TEPA agudo y demás. Obviamente también en ese mismo trabajo se realizaron otras variables desde el punto de vista serológico, como el estudio de la trombofilia, y hablar de otros factores de riesgo como la fibromía, un paciente con catéteres centrales, etcétera, que son el punto de paciente que nosotros nos vamos a enfocar agresivamente para el seguimiento en la búsqueda de esta patología. ¿Cómo es la evolución desde el contexto de una embolia aguda al desarrollo de la hipertensión tromboembólica crónica? En general, en estos pacientes hay una resolución incompleta de la carga trombótica, independientemente de la estrategia que se utilice. Esa organización incompleta lleva una opulsión del lecho vascular con un fenómeno físico de ser estrés amputado, los vasos están abiertos. Esa misma crombosis, insisto, genera una actividad inmuno-inflamatoria y que probablemente con una base genética de algunos de estos pacientes ya sé que hay muchos casos importados que tienen una predisposición genética como otros grupos de hipertensión pulmonar, van a llegar a un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar y de la presión pulmonar, lo cual va a conllevar a un cambio de la patología que va desde la embolia aguda con unas características anatomopatológicas del trombo totalmente diferentes a lo que vemos en este proceso de desarrollo de hipertensión pulmonar y obviamente este aumento progresivo va a llevar a la falla progresiva del ventrículo derecho por incremento de esa post-carga. Hace unos años, Klopp y colaboradores establecieron un concepto de síndrome post-embolia de pulmón. Básicamente, este síndrome post-embolia pulmonar se basa en una elevación persistente de la presión media pulmonar con mayor o menor parte de la presión del ventrículo derecho en gran parte por una incompleta resolución del trombo y por la génesis de una serie de fenómenos biomoleculares con agentes vasoactivos, inflamación, con asuntos de movilidades cardiopulmonares que van a llevar a un persistente incremento de la presión pulmonar con una persistencia de la carga tropótica y que de acuerdo al estado funcional y el desarrollo de los parámetros de hipertensión pulmonar nos va a llevar a esta patología que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Visto gráficamente del total de embolias de pulmón, pacientes que reporten síntomas con reducción de su clase funcional están alrededor del 40-45%, aquellos que tienen una persistencia de carga traumótica alrededor del 30-35%, un poco menos aquellos que tienen limitaciones en los ejercicios de carnes pulmonares, claramente limitaciones funcionales y mucho menos aún, como vimos en el trabajo de PENGRO, van a desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero este grupo de investigadores define a los síndromes post-emole de pulmón en este escenario, o sea, alrededor del 20-25% va a tener sintomatología y una minoría va a desarrollar el fenómeno de infección pulmonar. ¿Cómo hacemos, cómo nos posicionamos para el diagnóstico de esta enfermedad? Bien, pues ya conocemos algunos de los factores asociados y esto está vigente del último simposio de MISA del año 2018, en lo cual, en aquellos individuos con una embolia pulmonar masiva o alguna embolia pulmonar idiopática, o que persista con síntomas dos semanas antes y posterior al evento, o aquellos que cursan con disfunción del ventrículo derecho objetivada por ecocardicrafía o tomografía, en el caso de la tomografía, con una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo mayor a 1, o aquellos que se presentan en su embolia pulmonar con una presión sistólica pulmonar medida por eco de mayor a 60 milímetros metros. En este grupo de individuos, nosotros en el seguimiento tenemos que estar atentos a la resistencia o aparición de nuevos síntomas de disnea, a signos de sobrecarga ventricular derecha en el electrocardiograma, el incremento de biomarcadores, fundamentalmente el NTPOVP, y por supuesto abrir fundamentalmente los ojos en aquellos individuos quienes hacemos el diagnóstico de la tomografía, fundamentalmente el síndrome antifosfolipio, o la persistencia de elevación del factor 8, son claramente factores relacionados con el desarrollo electrónico. Ahora bien, ¿todos los pacientes con embolia pulmonar van a desarrollar? No, muchas veces, como vemos acá, y hay una clara diferencia entre lo que muestra el registro internacional con respecto al registro japonés, un grupo importante de individuos, en el caso del registro internacional, un cuarto de pacientes que no tienen el antecedente de la embolia pulmonar, pero fíjense lo que pasa en el registro japonés, solamente el 37% de los individuos reconocen como diagnóstico previo una embolia pulmonar, por lo tanto, estos pacientes son evaluados en el contexto de la evaluación general de cualquier tipo de intersección pulmonar, quiere decir que es tan valioso la sospecha clínica, no solo teniendo el antecedente de la embolia pulmonar, sino en el contexto de la análisis de cualquier intersección pulmonar. Y fíjense otro dato importante, y esto va a dar pie para la discusión que va a hablar Jorge, es que la tasa, la cantidad de operados en el registro internacional, llega un poco más del 55%, mientras que no llega al 14% de acceso a la asistencia en el registro japonés. Un dato a tener en cuenta es que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pertenece al grupo 4 de hipertensión pulmonar, que son todas aquellas que llevan a la oclusión de arterias pulmonares. Obviamente el paradigma es este que estamos hablando, pero hay que saber que hay otras opusiones de arterias pulmonares, como la infiosopoma y otros pulmones intravaculares, algunos tipos de vasculitis que son realmente muy difíciles de diagnóstico, la estenosis congénita de las arterias pulmonares, la opusión por hidratidosis, que se debe a algunas publicaciones argentinas desde hace unos años que le motivaron, motivaron incluirla en este grupo dentro del grupo 4 de la hipertensión pulmonar. Yendo a la definición actual y vigente, y esto a partir del 2018, en el Impósito Nacional de Misa, donde se cambia el punto de corte para definir hipertensión pulmonar, este grupo de pacientes pertenece a una hipertensión pulmonar precapilar, es decir, tienen una media pulmonar mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades, teniendo una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué es trombombólica? Porque podemos objetivar material trombótico en territorio vascular pulmonar, y ¿por qué es crónica? Porque persiste este material trombótico con el desarrollo de hipertensión pulmonar, a pesar de la anticoagulación por 3 meses, y esto no es un dato menor, ya que como veíamos, un grupo importante de pacientes en el contexto, un embolia agudo o subagudo, puede tener durante un tiempo aumento de la presión pulmonar medida por eco, pero eso no define hasta que nos pasa 3 meses de anticoagulación efectiva. Parte de los trabajos publicados que motivaron el cambio de definición, está este trabajo en el cual el grupo de Tawada y colaboradores toman un grupo de pacientes con compromiso tromboembólico crónico o enfermedad tromboembólica crónica sin el desarrollo de hipertensión pulmonar y por la gran sintomatología de estos pacientes que eran sometidos en la arterectomía y como ustedes verán, estos pacientes no tenían la definición que primaba hasta el año 2018 de hipertensión pulmonar y muchos de ellos estaban claramente comprometidos con clases más avanzadas y obviamente el haberlos operado mejora su clase funcional y los parámetros hemodinámicos de la vida. Desde el punto de vista fisiopatológico hay que tener en cuenta que en esta enfermedad elige el modelo de dos compartimientos. Uno, el componente obstructivo mecánico claro y el segundo, el componente arteriopático o de pequeños vasos. Dicho desde el punto de vista anatomopatológico, el componente mecánico es el componente macro, el componente que podemos ver en todos los estudios anatómicos que hacemos en esta enfermedad y en el caso de la anatomía patológica son construcciones trombóticas de vasos de diferente calibre distribuidos en todo el árbol pulmonar. Pero también tenemos el componente arteriopático y en este caso desde el punto de vista anatomopatológico y fisiopatológico estas lesiones no las podemos distinguir de aquellos individuos que tienen hipertensión arterial pulmonar entre idiopáticas ya que lo que genera en este tipo de escenario es una proliferación neointival con progresiva incremento de la resistencia vascular pulmonar y eso va acompañándose de algunos cambios anatomopatológicos aún y lesiones clásicas flexiformes que uno siempre las asocia al hipertenso arterial pulmonar idiopático. Otro elemento importante a conocer desde el punto de vista fisiopatológico es la capacidad que tiene el ventrículo en el derecho de adaptarse a esta carga progresiva. Por supuesto que tiene un modelo adaptativo inicial y a medida que la carga trombótica o el fenómeno arteriopático periférico va incrementando esa resistencia pulmonar ese ventrículo derecho va sufriendo progresivamente hasta una etapa de severa dilatación con insuficiencia cardíaca y en esta etapa francamente claudica ese ventrículo derecho. Esta serie de cambios adaptativos morfológicos del ventrículo derecho y hemodinámicos tienen su correlato también con la concentración de óxido nítico en el árbol pulmonar y a medida que progresa el escenario anátomo patológico o hemodinámico o de función del ventrículo derecho vemos cómo va decreciendo ese punto de óxido nítico que no es un dato menor para entender lo que después Jorge le va a mostrar en el aspecto terapéutico. Siguiendo el proceso de diagnóstico a mí me sigue gustando muchísimo el esquema SCAR en el cual nosotros debemos sospechar confirmar y analizar el riesgo cómo sospechamos la enfermedad sospechamos los datos que sabíamos de la clínica del paciente en el caso de embolia aguda el seguimiento estrecho con ecocardiografía y el programa de ventilación como les dije en estos individuos que uno pone en seguimiento por alguna característica que ya vemos de su embolia pulmonar el ecocardiograma es esencial en la detección precón de cambios morfólicos con el ventrículo derecho y incremento de la presión sistónica pulmonar cuando eso ocurre claramente debemos sospechar en hipertensión trombombólica clónica por supuesto que el método más importante para sospechar la enfermedad para poder descartarla y es el método de clínico de elección que todavía persiste en los días últimas día europea y en el caso de Sevilla es el centellograma de ventilación de la presión es el método de clínico de elección ya que tiene una alta sensibilidad y una aceptable especificidad ¿por qué es importante? porque si nosotros tenemos un centellograma negativo automáticamente anula la posibilidad de que este individuo tenga una hipertensión pulmonar tromboembólica clónica sabiendo estos datos ya de hace mucho tiempo que es un trabajo muy interesante de Valery McLeod en la cual ella se plantea si en Estados Unidos se evalúa adecuadamente a todos estos pacientes y fíjense que en centros académicos llega un 64% de utilización de Centello uno hubiese pensado que tendría que llegar al 100% y en centros generales ni siquiera llega al 50% ¿y en la Argentina cómo andamos? datos que disponemos surgen del registro colaborativo de Copilar que unió a cinco sociedades científicas las dos cargolos que la medicina respiratoria se asocian a la pediatría en la cual uno analizando cuáles son las herramientas diagnósticas de contexto en el análisis del proceso pulmonar vemos que bien es un poquito superior a lo que mostraba el trabajo de Valery Magno no llega a mi deseado 100% lo debería tener para poder descartar esta enfermedad y esto creo que es una de las patas más importantes para la falla y el subdiagnóstico de esta enfermedad por supuesto que las imágenes tomográficas son de grandísima utilidad así como es el gol estándar en el contexto del diagnóstico de embolia pulmonar agudo pasa a un segundo lugar en el contexto de la embolia crónica es muy importante porque a veces estos individuos pueden coexistir con un patrón de hipertensión pulmonar tromboembólica al que se le asocian por diferentes motivos embolias pulmonares agudas y eso se ve tanto en estudios simagenológicos como en piezas anatómicas de endarterectóminas también es importante reconocer algunos patrones que es un patrón muy característico de protección en mosaico que tiene la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y por supuesto el dato de dilatación e hipertrofia del trículo derecho nos dan la punta de lanza que podíamos estar en presencia de una tromboembólica crónica como confirmamos sigue siendo el gol estándar la angiografía ya que nos da un mapa anatómico excelente para la toma decisiones que el paciente es apto para cirugía hay que erradicar el temor a la angiografía pulmonar que en otras épocas se usa una única inyección de 15 y 20 de descontraste en cada arterio pulmonar con imágenes frontal y lateral y bonícua y eso nos permite ver la distribución de la carga trombótica en los vasos pulmonares ¿por qué tenemos que empeñarnos en diagnosticar esta enfermedad? porque ya lo dijimos antes estos individuos tienen una posibilidad de cura y fíjense la evolución de aquellos individuos que tenían una anatomía favorable y accedieron a la cirugía de trombo de la telectomía fíjense la evolución excelente a 10 años que tienen estos individuos versus aquellos que no se podía acceder a la cirugía o eran operables pero no se llegó a la cirugía por eso es muy importante tratar de hacer el diagnóstico correcto porque es una alta morbi-montalidad tiene esta patología y una cura potencial si accedemos a la cirugía ¿cómo hacemos el análisis de riesgo de estos pacientes? como trabajamos en todas las áreas de la medicina y más ahora junto a la cardiología con el desarrollo de los cargos nos juntamos los equipos cirúrgicos los dinamistas los pesquisistas terapistas neumonólogos cardiólogos generales especialistas en hipertensión pulmonaria y analizamos cuál es la característica anatómica que tiene este individuo cuánto de arteriopatía distal tiene esta persona las comodidades que no son menores sino todas las comodidades respiratorias hacemos un análisis del escenario hemodinámico que ya vimos en el cateterismo y de acuerdo a la suma de todos estos conceptos vemos si es accesible a cirugía un dato no menor obviamente es la experiencia de siempre que dice cuanto más cantidad de pacientes se operan en el año un mejor rendimiento en cuanto a la hospitalaria y dentro del primer año ya que este tipo de cirugía son de muy alta complejidad y requieren claramente de la curva de aprendizaje del operador pero un dato que yo lo recalco siempre para el análisis de decisiones cuánto de resistencia vascular pulmonar va a sal directo ya que cuando vemos poca carga trombótica y gran resistencia vascular pulmonar debemos pensar que el componente trombótico no es el principal actor en este tipo de hipertensión pulmonar con el volumen probablemente la vasculopatía por mío este proliferación sea el escenario fisiopatológico y estos individuos se van a beneficiar muy poco como ven acá alta mortalidad tanto en la internación como dentro del cuerpo por eso en el equipo de discusión de tromba embólica trónica debe razonarse este escenario hemodinámico dos palabras porque estamos en plena pandemia de COVID y enfermedad de tromba embólica esta es una revisión muy interesante publicada hace muy poquito en la revista europea de cardiología uno podría dividir a la fase del COVID-19 en una fase viral o estadio 1 o infección temprana en la cual el virus va a tener síntomas leves aurícula trasfeca diarrea como un poco laboratorio algo de linfotenia y un leve incremento de INRUD y LDH en esta fase probablemente donde mejor se actúe con antivirales después tenemos una segunda fase de compromiso pulmonar que se viene en este paper de acuerdo al mayor o menor compromiso pulmonar donde ya aparecen los síntomas claros de disnea y hipoxia hay anormalidades radiológicas tanto de la biografía como de la biografía hay compromiso hepático hay como un aspecto de paciente séptico pero con un normal o baja procalcitolina y ya en esta etapa donde empieza a declinar el daño causado por la actividad viral propiamente dicha empieza a generarse lo que muchos denominan la fase inflamatoria o tormenta citofírica que va íntimamente relacionada con una fase procoagulante y es así que llegamos al tercer estadio con una fase de hiperinflamación con una fase trombótica que va a llevar al individuo al distreo a la convocación intravascular a la falla cardíaca y acá sí claramente los marcadores trombóticos o de coagulación intravascular diseminada son las que objetivos porque les muestro esto y ya con esto termino el presente probablemente tengamos en un futuro una vez que pase el escenario de esta pandemia estrategias para el seguimiento adecuado de todos aquellos pacientes que se recuperan y que hayan estado en el estadio 2 con el estadio 3 de esta enfermedad y que hayan quedado probablemente con un cuadro de carga trombótica o de mioproliferación de los vasos pulmonares con persistencia de la sintomatología y de la hemodinama de la hipertensión nada más muchas gracias muchas gracias Luis impecable tu presentación como siempre así que ahora recuerden si quieren ir a hacer algunas preguntas pueden ir haciendo la medida que vas a la disertación en el chat y al final de la disertación del doctor Caneva vamos a abrir el panel de preguntas así que Jorge te doy el pase muchas gracias buenas noches a todos quiero agradecerle a Luis las palabras que tuvo al principio de su disertación y siempre recuerdo aquel aquel invierno del año 2001 en que me invitó a la ciudad de Córdoba cuando él hacía el lanzamiento de su servicio de su grupo de hipertensión pulmonar un gran recuerdo y gran agradecimiento a vos también Luis en ese sentido segundo comentario así como Luis comentó que muchos de su institución lo definió para que pudieran ingerir sobre esta temática lo mismo tengo que decir con respecto a Fundación Favaloro yo soy neumonólogo de formación hace 28 años que trabajo ahí y viví siempre en un mundo inmerso y rodeado de cardiólogos y cirujanos cardiovasculares así que estoy neumonólogo pero también un poco como dicen los mexicanos neumocardiólogo o cardiólogos neumonólogo fuimos juntando desarrollando experiencia a lo largo de los años en los diferentes tipos de hipertensión pulmonar y bueno tenemos experiencia como para compartirla con muchos de ustedes estos son mis conflictos de intereses relacionados con la formación médica la investigación clínica como speaker y participante como miembro de advisory boards y quería recoger el guante un poco antes de meterme en la charla propiamente dicha con esto del COVID ¿qué pasa con el COVID y con los pacientes con hipertensión pulmonar? yo pertenezco a la sección de circulación pulmonar de la sociedad europea de medicina respiratoria y hace aproximadamente hace un mes hizo un cuestionario de distribución internacional en todos los neumonólogos que pertenecemos a ese departamento y el día viernes se distribuyó en cada uno de nosotros esta primera información seguramente de eso vas a adquirir algún paper de tal modo que se las quiero mostrar fresquita ¿no es cierto? como la recibí el mismo día viernes fíjense donde están ubicados los puntos de los centros de referencia internacionales que manejan pacientes con hipertensión pulmonar están discriminados por color según la tabulación cromática que está en el medio abajo de los centros que no tuvieron ningún caso con paciente hipertensión pulmonar con COVID y en rojo los máximos más de 10 casos que están señalizados en Madrid y en París así las cosas y viendo la distribución internacional de los que respondieron al cuestionario solo 70 pacientes como se muestra en el extremo superior derecho 70 pacientes con hipertensión pulmonar tuvieron confirmación de tener un SARS-CoV-2 positivo el survey se hizo sobre 47 centros 44 pacientes fueron hospitalizados y como ven en el otro extremo superior 11 pacientes pudieron fueron internados en terapia intensiva y 13 fasecieron si uno hace el consciente entre 13 y 70 eso da 18 puntos real o sea que mortalidad o letalidad en 70 pacientes con SARS-CoV-2 positivo fallecieron si uno piensa el N internacional digamos tabulados dentro de los centros de referencia que manejan hipertensión pulmonar y sorprendentemente el número de pacientes que se infectaron y que tuvieron COVID-19 y que fallecieron ha sido extremadamente escaso hay especulaciones al respecto estas especulaciones vienen de los centros de París España e Italia que son lugares donde han tenido muchos muchos COVID-19 y ya les digo en el plan especulativo estaría en este momento que la vasculatura pulmonar será normal y sus endotelios vasculares pulmonares han reemplazado y no tener protectores AC2 no tendrían la puerta de entrada para que el virus ingresara como para infectar al individuo y replicarse etcétera etcétera o sea la endomio-proliferación que tienen los hipertensos pulmonares que se va de suyo la patología ¿no es cierto? la progresiva podría llegar a ser un elemento protector para estos pacientes bueno los tratamientos en hipertensión pulmonar crónica tienen un enfoque hoy día multimodal donde en primera instancia la cirugía cardiovascular y prioritariamente y más concretamente lo que es la endarterectomía pulmonar de la cual ya Luis hizo algunos comentarios existe el trasplante pulmonar el trasplante bipulmonar concretamente pero es una opción alternativa muy alejada y en pocos casos en tantos años de hacer endarterectomía pulmonar o de obtener indicación quirúrgica en estos pacientes en Fundación Favaloro solo tuvimos un solo caso de trasplante bipulmonar en un joven de 27 años en el año 2009 y el resto han calificado para el resto de los tratamientos o endarterectomía pulmonar o una segunda instancia de tratamiento que son los fármacos específicos entre los cuales la única droga aprobada hasta el momento es el ríos igual el resto son terapia off label las cuales voy a hacer una mención más adelante y finalmente la aparición de la angioplastia pulmonar con balón como una extrapolación de lo que fuera y es la angioplastia coronaria con algo de historia que se los voy a comentar más adelante la cirugía la endarterectomía pulmonar es la cirugía de infección y todos los pacientes deben ser evaluados multidisciplinariamente para ofrecerles esta opción terapéutica y como bien reseñó Luis lo que uno tiene que entender que en los vasos pulmonares de un paciente con hipertensión pulmonar trombombólica crónica existen dos familias de vasos patológicos a mi izquierda los vasos que tienen trombos crónicos recanalizados y a mi derecha los que tienen endomioproliferación esta anatomía patológica corresponde a los pulmones explantados del caso del año 2009 que fue a trasplante pulmonar en un joven de 27 años de edad que fue el hecho de que cuando se lo estudió no calificaba porque no tenía lesiones accesibles y si bien había utilizado fármacos off-label había llegado a un punto que era impedioso trasplantarlo bueno, se trasplantó exitosamente vive hoy día y además en sus pulmones pudimos analizar histopatológicamente esta situación de tal modo que los criterios racionales para aplicar tales o cuales patologías se basan en comprender que esto justamente que les estoy mostrando a mi izquierda los trombos crónicos recanalizados y es ahí donde apuntan las técnicas invasivas fundamentalmente la endarterectomía pulmonar hoy día la aparición en algunos casos de la angioplastia pulmonar con balón y a mi derecha los vasos pulmonares con endomioproliferación similar a lo que se ve en las hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas que es donde actuarían los fármacos específicos para tratar la patología siempre el diagnóstico confirmatorio de hipertensión trombobólica crónica se basa en la existencia de hipertensión pulmonar y la existencia de lesiones para justificarlo en un contexto donde un alto porcentaje de los pacientes 75% aproximadamente como mínimo tienen antecedentes de trombosis venosa profunda o trombombolismo de pulmón pero es capital tener una buena angiografía de pulmón en diferentes posiciones como aquí se las muestro es el caso de una mujer de Uruguay que se operó en el año 2011 exitosamente también donde se tiene que conocer la anatomía la distribución anatómica de los trombos crónicos que afectan la vasculatura pulmonar a mi izquierda a mi izquierda podrán ver con flechas blancas las imágenes elongadas de sacavocados a lo largo de la arteria pulmonar izquierda y con flechas rojas una disminución del flujo en la arteria del lóbulo inferior izquierdo y en la arteria de la língula cuando uno mira a la derecha la imagen de perfil también las flechas blancas indican esa muesca que tiene a lo largo la arteria pulmonar del pulmonar izquierdo la arteria pulmonar izquierda y en rojo una arteria del lóbulo inferior es decir disminución del flujo esto es fundamental y es definitorio para definir la accesibilidad y que el cirujano cardiovascular conozca cuál es la hoja de ruta la planificación que va a ser del procedimiento quirúrgico este es otro caso también de hace unos cuantos años donde claramente se ve digamos a mi izquierda la angiografía pulmonar del lado derecho donde en el origen se ve una disminución del contraste de la densidad del contraste pero fundamentalmente se observa una arteria del lóbulo inferior derecho con irrigación hasta un punto determinado después una reducción del calibre en el 80% y prácticamente después una irrigación filiforme en dirección al defragma y se ve la rama que sale en dirección al lóbulo medio prácticamente el tronco común pero no se ve irrigación periférica de ningún tipo a mi derecha podrán ver la angiografía pulmonar izquierda donde se ve una gran hipervascularización del lóbulo superior izquierdo una arteria mínimamente irrigada que es la de la língula y ausencia completa de la irrigación en el lóbulo inferior izquierdo el paciente fue claramente una indicación absoluta por accesibilidad de ir a la endarterectomía pulmonar y donde se observa en el material resecado ¿cierto? en la endarterectomía como prácticamente hay un molde de la distribución vascular del lóbulo inferior izquierdo y la distribución vascular del lóbulo inferior derecho y del medio haciendo de alguna manera superposición con las angiografías previas además de encontrarse material más proximal correspondiente a las arterias pulmonares izquierda y derecha y podrán ver en la arteria pulmonar derecha que se ven algunas zonas rojizas que corresponden a trombos frescos es decir que como bien dijo Luis en su disertación en la patogenia de esta enfermedad no solamente hay eventos crónicos la incorporación al endotelio vascular pulmonar de lo que en algún momento fue agudo sino que a lo largo del tiempo se van formando se van generando trombos agudos o embolias agudas o cualquiera sea el proceso que al momento quirúrgico uno puede llegar a comprobar si hace la anatomía patológica de esto que hay material fibrinoide reciente como parte del proceso patogénico de la enfermedad asimismo como imágenes blanco nacaradas de trombos crónicos ya incorporados al endotelio vascular pulmonar así las cosas y con un gran volumen de experiencia británicos y norteamericanos clasificaron hace unos cuantos años los tipos de compromiso vascular pulmonar pasible de ser resecable en principio pasible porque después de este trabajo se vio que los tipos 4 tenían lesiones muy distales y tenían un elevado índice de mortalidad pero sí quedaron clasificados cuatro tipos el tipo 1 que son lesiones bien proximales el tipo 2 que son las arterias lobares el tipo 3 que son arterias segmentarias y el tipo 4 que son pueden ser puede haber lesiones proximales es decir de las arterias lobares y de las segmentarias pero fundamentalmente hay lesiones distales que quedan graficadas en esa imagen anatomopatológica por el corte trunco que pueden observar en las terminaciones inferiores del material resecado de ambas arterias esto demuestra que el material que quedó no es cierto incluido dentro de los territorios distales imposible de haber sido resecado y lo contrapone uno con las imágenes resecadas de los tipos 1, 2 y 3 donde prácticamente las regiones distales son bien cónicas y uno sacó completamente el material esto se demostró que tiene una correlación con los niveles de mortalidad posoperatoria resultado de lo cual quedó en la historia de la accesibilidad quirúrgica que son quirúrgicos los tipos 1, 2 y 3 que evaluó previamente por angiografía mientras que los tipos 4 no eran quirúrgicos y eran pasibles de otros tratamientos que hoy día empezaron a desarrollar mucho más que previamente nosotros publicamos en el año 2011 la primera experiencia de los primeros 50 pacientes que hemos operado en nuestra institución y donde los resultados en estos 50 pacientes demostramos que hay caída significativa de la presión media de la arteria pulmonar comenzando con 51 antes de la cirugía y con 30 en el último punto de evaluación antes de sacar el traté de Sondgan que habitualmente se saca entre el segundo y tercer día como mucho el cuarto día la resistencia a vasculares pulmonares cayeron de 824 a 228 el índice cardíaco aumentó de 2.2 a 2.9 y el índice de trabajo sistémico del ventrículo derecho también tuvo una caída significativa es decir en consonancia con lo demostrado internacionalmente y además demostrando hemodinámicamente el impacto favorable de someterse a esta cirugía en términos de supervivencia la misma fue de 80% al año y a 5 o 10 años del 75% esta mortalidad a largo plazo estuvo influenciada fundamentalmente por pacientes que no se controló la anticoagulación o dejaron de seguir dejaron de suspendieron la anticoagulación por propia voluntad e hicieron retromombolismo retromosis in situ hipertensión pulmonar nuevamente y fallos retriculares de hecho pulmonar anteriormente Luis también habló de la existencia del consorcio europeo de hipertensión pulmonar tromombólica crónica que justamente es una serie de centros de referencia europeos que trabajan en redes hace muchos años y que en el año 2011 publicaron un documento donde establecieron claramente que hay más del 40% de los pacientes que no son operados entonces ahí es donde vino el planteo histórico de qué hacer con aquellos pacientes que no están operados es ahí donde se han probado diferentes fármacos específicos y del cual el río Siguate es el único que tiene ahora evidencia comprobada y demostrable pero vale comentar que en la historia previa hasta el año 2013 hubo intentos de demostrar eficacia terapéutica con algunos de los fármacos que ya tenían evidencia comprobada en el grupo 1 de las hipertensiones pulmonares pero los trabajos eran a corto plazo con datos no controlados o si no tenían tenían rama de control con un bajo número de pacientes en evaluación y algunos resultados negativos ahí pueden ver simplemente como una reseña tres trabajos de la década pasada donde tuvieron estos sesgos en el diseño de los mismos el hidoprós inhalado fue autorizado en la década pasada para el tratamiento de la trombombólica crónica de hipertensión trombombólica crónica pero como parte de la aprobación de un pool global de pacientes 101 pacientes tratados con hidoprós inhalados con diferentes tipos de hipertensiones pulmonares entre los cuales había un subgrupo con trombombólica crónica pero no hubo un subanálisis de este subgrupo con lo cual era lo que había el nivel de aprobación se lo dieron pero hoy día no no sería sostenible en función del alto diseño y exigencia que vale la redundancia que se exige para los diseños de alto estándar para estudios de farmacología clínica y el Bosentan fue también probado a través de lo que es muy conocido como el estudio Benefit que fue un estudio randomizado y controlado que tuvo un beneficio hemodinámico pero no tuvo beneficio en la clase funcional se había elegido como un objetivo primario un endpoint combinado que era que mejorara la hemodinamia además debíamos mejorar la capacidad funcional la capacidad de ejercicio valorada por el test de marcha en los seis minutos no demostró que fuera efectivo para demostrar un cambio significativo en el test de marcha si en la hemodinamia no cumplió con el objetivo primario y por eso no ha tenido ni tiene la indicación volviendo a la droga aprobada es el río Siguat es un estimulante del agua adrenatociclasa en presencia o no de la presencia de óxido nítrico es decir actúa sobre la vía patogénica del óxido nítrico pero lo interesante es que sin perjuicio de que pueda potenciar el agua adrenatociclasa por su punto de unión con cualquiera sea el nivel de óxido nítrico que tenga en estos pacientes es poco tiene una estimulación directa e independiente de la adrenatociclasa independiente del nivel de concentración celular que exista de óxido nítrico este estudio fue un estudio desarrollado de 16 semanas se reclutaron 261 pacientes un 30% en clase funcional 2 y un 70% en clase funcional 3 con una distribución 2-1 o sea que a dos pacientes le tocaban el río Siguat y a uno le tocaba placebo y en pacientes que fueran inoperables para en la arterectomía pulmonar representó el 70% de los mismos o que tuvieran hipertensión pulmonar persistente o recurrente que representó un 30% de los mismos después de una cirugía cardiovascular o una arterectomía pulmonar presuntamente exitosa estos son los gráficos que muestran a mi izquierda el impacto sobre el test de caminata de los 6 minutos podrán ver ahí la curva de incremento de la distancia total recorrida a dicha prueba en los pacientes tratados versus el grupo que que recibía placebo en un gráfico en barras que se muestra que había una diferencia de 46 metros de diferencia en el delta total entre la caída en la distancia total recorrida de los pacientes con placebo y los que incrementaron esta marcha la distancia total y recorrida en marcha y si uno hace un subanálisis de los que se analiza exclusivamente los que eran inoperables y exclusivamente los que tenían hipertensión persistente o recurrente luego de la cirugía las diferencias fueron de más de 54 metros más de 27 en cada uno de estos grupos y a mi derecha se muestra la diferencia en la clase funcional entre los pacientes en azul que mejoraron gracias un 33% de los pacientes mejoraron en la clase funcional recibiendo la droga versus un 15% que habían recibido placebo en los endpoints secundarios también el estudio clínico demostró eficacia estadísticamente significativa como podrán ver al extremo superior izquierdo en la resistencia vascular pulmonar también tuvieron diferencias significativas en el índice cardíaco o a mi derecha en el NT-PRO-BNP es decir como un biomarcador y en un estudio abierto a largo plazo valorando la supervivencia total y la supervivencia libre del deterioro clínico un año se demostró que un 97% de los enfermos tratados ya en estudio abierto tanto los que habían en la fase doblecivo randomizado placebo control habían recibido ríos igual como los que habían recibido placebo se les ofreció también recibir droga activa el 97% sobrevivían al año y el 88% tuvieron supervivencia libre de enfermedad que viene después del río Siguat que incluso podría ser planteado como segunda droga o y que la visión de esta segunda droga representara tratamiento combinado bueno hay un estudio que se hizo hace unos años y que fue publicado el año pasado que es un estudio con treproactividad subcutáneo en hipertensión también con el mismo perfil tromobólica crónica inoperable o los que tuvieran persistentes recurrentes después de la cirugía fue un estudio contra un estudio digamos contra la rama control y un fase 3 fue a 24 semanas se reclutaron 105 pacientes pero tuvieron una tasa de salida importante de tal modo que en el análisis final quedaron 45 y 45 pacientes para ser analizados que tuvieron un sesgo de que no tuvieron un comité central para evaluar la inoperabilidad con lo cual quedó a criterio del grupo multidisciplinario de hipertensión pulmonar de cada uno de los centros europeos que intervinieron en este estudio y un 30% de los pacientes tenían tratamiento de base o sea que no fue comparado con placebo y además el tratamiento de base que recibían eran tratamientos más médicos además el estudio tardó 7 años en desarrollarse y eso es un contrapunto porque en el medio apareció la anquioplastia con balón y apareció el río Ciguat y apareció el río Ciguat y la anquioplastia con lo cual los pacientes por el standard of care se les ofrecía otro tratamiento así igual las cosas vale comentar lo que se ve en el recuadro en mi derecha que los pacientes que recibieron el triproginil a una dosis de 20 nanogramos kilominutos mejoraron a 40.000 en 40 metros la distancia total recorrida comparada con el momento basal mejoraron la clase funcional cayó la resistencia vascular pulmonar y en este PRO-MP que también cayó de una manera significativa contra el incremento que habían sufrido los que estaban en la rama placebo que tampoco estaban en la rama placebo completamente sino que tenían una dosis muy baja que era la mínima dosis de treproginil subcutáneo para tener los efectos colaterales y sintieran justamente los efectos colaterales de recibir subcutáneamente el treproginil y no tuvieran algo que no fuera treproginil y que supieran que estaban con placebo en la infusión siendo para adelante el macitentán después de lo que ha demostrado la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 las arteriales pulmonares un estudio clínico también se desarrolló hace pocos años atrás y publicado por Goffrani y colaboradores que fue la administración de macitentán en un grupo y el otro con digamos droga placebo y entonces tenemos otra eficacia terapéutica en la caída de la resistencia vascular pulmonar entre el grupo que recibe la droga activa y el que no lo recibía y también una mejoría en la clase funcional entre los que recibían macitentán y los que no recibían este estudio fue y es un fase 2 de 40 pacientes con macitentán y 40 contra placebo fue sometido para que fuera aprobado como para ser comercializado y bueno o ser utilizado para hipertensión promobólica crónica y no ha tenido la aprobación en ese sentido actualmente está abierto reclutando en clinicaltrials.gov pueden acceder y observar que está abierto como decía un estudio de macitentán en hipertensión pulmonar promobólica crónica también inoperable o persistente y recurrente utilizando una dosis mucho más alta que la aprobada para hipertensión pulmonar es decir una dosis de 75 miligramos 7.51 la relación con la dosis con eficacia en grupo 1 de hipertensión pulmonar pretende llegar a un N de 144 pacientes con un objetivo de demostrar a 28 semanas un delta de cambio significativo en la distancia total recorrida a la prueba de marcha de 6 minutos y con objetivos secundarios como es el tiempo al deterioro clínico valorable a 52 semanas valorar delta de cambio en clase funcional a 28 semanas y la aplicación de una encuesta un score de calidad de vida que es el SINPAC a 28 semanas y es un estudio clínico de farmacología clínica que acepta también tratamiento de base off-label es decir las drogas que no fueron aprobadas aún para hipertensión pulmonar trombólica crónica y también está corriendo otro estudio que es el SELECT que es la aplicación del SELECT SINPAC también en estos pacientes no quirúrgicos y en operables o con trombólica crónica recurrente o persistente con un objetivo de reclutar 280 pacientes con un objetivo primario que es valorar el delta de cambio en la resistencia vascular pulmonar y con objetivos secundarios similares a los anteriores es decir impacto sobre la clase funcional valorado por la distancia total recorrida en la prueba de marcha de los 6 minutos tiempo al deterioro clínico y evaluación de mortalidad y hospitalizaciones y también este estudio acepta tratamiento de base off-label bueno el tercer jugador digamos o protagonista dentro del armamentorium terapéutico de la hipertensión pulmonar tromomólica crónica no quirúrgica es la angioplastia pulmonar con balón vale la pena hacer un poco de historia para lograr éxito de la angioplastia coronaria un grupo norteamericano entre fines de los 90 y principios de los 2000 intentó hacer angioplastia pulmonar en estos pacientes con un impacto fuertemente negativo 65% de los pacientes tuvieron complicaciones serias a tal punto desde mortalidad intubación asistencia respiratoria mecánica neumotórax hemoptisis masiva ruptura de las arterias pulmonares de tal modo que este trabajo fue publicado en el 2001 y el plan y el programa fue prohibido los japoneses reconvirtieron la metodología de cómo hacer desde el punto de vista de la intervención vascular pulmonar utilizaron balones más chicos no hicieron sesiones de angioplastia en todos los vasos al mismo tiempo sino que lo hicieron secuencialmente de 14 en 14 días y además se utilizaron angioscopia de tal modo que se revitaliza como grave fénix esta técnica en el año 2012 a partir de esta primera publicación que Misoguchi y colaboradores que demostró en 68 pacientes consecutivos no operables en procedimientos separados en promedio haciendo 4 sesiones de 15 en 15 días donde en cada sesión promedio angioplastia 3 vasos demostró que la presión media en la arteria pulmonar lograban bajarla de 45 a 24 milímetros de mercurio más que estadísticamente significativo y con 0% de mortalidad así las cosas hubo una expansión mundial de la angioplastia pulmonar con balón europeos y norteamericanos se fueron a entrenar a Japón o contrataron japoneses para que trabajaran en París en Alemania e Inglaterra mostrándoles cómo se hacía el procedimiento y se expandió como una nueva modalidad que apareció a tal punto que hace años atrás en el simposio mundial de NISA en 2013 se decía que esto era un procedimiento experimental y en NISA 2018 publicada en 2019 ya forma parte de los algoritmos estratégicos para manejar esta patología complicada estas son las imágenes de un caso nuestro donde se ve claramente a mi izquierda antes de la angioplastia pulmonar con valor como se ve una estenosis marcada un ring un anillo estenosante en la arteria de la língua en el medio del proceso en el momento que el valor está inflado y la angiografía posterior con la repercusión en este es otro caso donde se ve las flechas rojas más muestran dos estenosis una del lóbulo medio de la arteria del lóbulo medio y otra del lóbulo inferior derecho en el medio por su extracción de imágenes el valor inflado en la arteria pulmonar en el lóbulo inferior derecho en el lóbulo medio y la angiografía posterior al procedimiento y antes de salir con la eficacia del medio acabo acá mis colaboradores hace pocos años en base a 500 procedimientos consecutivos en 97 pacientes le dijeron ¿no es cierto? una clasificación una nominación en cinco tipos de lesiones A, B, C y D donde marcaron justamente y de acuerdo a las imágenes cómo categorizar a cada una de estas lesiones y establecieron claramente cuáles tienen la mayor probabilidad de éxito y la menor probabilidad de complicaciones como se ve en lo que está marcado con un cuadro rojo que el máximo éxito son en el grupo A y el B con 100 y 98% de éxito y con una digamos con una tasa de complicación mínima 1.6% y en el extremo derecho tenemos que las lesiones tortuosas tienen apenas una eficacia de 63% y una tasa de complicaciones de 43% con lo cual hay que ser muy cauteloso para evaluar esto de tal modo que uno podría ir resumiendo que en el manejo terapéutico basado en donde estén localizadas las lesiones cuando las lesiones están ubicadas en arterias principales lobares segmentarias la cirugía es lo que se impone cirugía cirugía y cirugía y el paciente hay que darle la mejor oportunidad de que ésta pueda ser la mejor indicación para el enfermo en el sometimiento a una discusión multidisciplinaria con un centro de referencia y con gente que trabaje digamos con experiencia y con años en sentido en las lesiones subsegmentarias la cirugía ya está mucho más discutida son las en general son pacientes con elevada resistencia a osculares pulmonares donde las cirugías han tenido una alta tasa de complicación y es donde se metería como una cuña la angioplastia pulmonar con palón y las lesiones distales son aquellas que tienen angioproliferación o endomioproliferación son las de bajos muy pequeños no abordables seguro por cirugía y tampoco por angioplastia donde caben los fármacos específicos en este punto donde estamos en pacientes no operables es donde empezó el interjuego de combinar fármacos con angioplastia pulmonar con malón angioplastia primero y fármacos después con fármacos primero y angioplastia pulmonar con malón después y así las cosas en NISA 2018 publicado en el año 2019 estableció una simplificación del algoritmo de abordaje terapéutico de los enfermos y donde la valoración tiene que ser en un centro de expertos en trombólica crónica que si el paciente es operable vamos para el lado de la rama en mi izquierda es operable que es el tratamiento de la excepción en la arterioplastia pulmonar pero si el paciente no es quirúrgico se le debe ofrecer un tratamiento médico con o sin angioplastia pulmonar con malón y digo con o sin angioplastia pulmonar con malón porque a veces puede ser que no califique para angioplastia pulmonar con malón pero si califique pero tenga alta resistencia a vasculares pulmonares lo cual la injuria de repercusión posterior al procedimiento puede ser una complicación temible y en estos casos se puede hacer un tiempo de tratamiento previo con droga activa para disminuir las resistencias vasculares pulmonares y en una mejor condición clínica después al paciente angioplastiarlo pensando en este sentido el grupo de Gofrán y colaboradores de la universidad de Gießen y el centro de Bad Nau que es Nauheing que es un centro cooperativo es una red que es del sur de Alemania son quienes primero avanzaron sobre este esquema conceptual de que si los pacientes no son operables uno tiene que plantearles si son angioplastiables y si son angioplastiables ellos plantean ¿cierto? hacer el tratamiento con Rios Iguad para ponerlo en condición al paciente durante unos meses y secundariamente utilizar la angioplastia pulmonar como balón en el caso que no fueran angioplastiables el paciente vaya directamente al tratamiento específico con Rios Iguad bueno esto quería señalizarles justamente que si son angioplastiables las lesiones se abona por hacer un tratamiento farmacológico previamente y después angioplastiarlos estos son los resultados que publicaron el año 2018 con sus primeros 36 pacientes y donde muestran eficacia terapéutica en el seguimiento tanto para la reducción de la resistencia vascular pulmonar como para la reducción en el tiempo de los biomarcadores como una expresión invasiva de la mejoría vascular pulmonar en definitiva y para terminar este es el directorio que uno tiene que tener en mente cuando tiene que abordar a un paciente con hipertensión trombólica crónica y poner ahí arriba de la mesa cuáles son las opciones terapéuticas que se le puede ofrecer siempre pensando en el beneficio del paciente y con un tratamiento multidisciplinario del mismo donde participan como bien dijo Luis radiólogos neumonólogos intensivistas psicocardiografistas hemodinamistas y cirujanos cardiovasculares todos aplicando justamente el acrónimo ESCAN ¿no cierto? sospecha confirmación y evaluación del riesgo del enfermo para ofrecerles la mejor terapéutica en beneficio de los mismos muchas gracias por la atención y quedo abierto a la discusión y a las preguntas gracias Jorge gracias Luis excelente como siempre vamos a ir derecho a las preguntas que fueron enviando o sea la primera es del doctor Luis Alberto Mutti que pregunta el rol del sistema penumbra en el TEPA agudo y si tiene algún lugar en hipertensión pulmonar trombólica crónica perdón no escuché la pregunta repito Luis el doctor Luis Alberto Mutti pregunta ¿cuál es el rol del sistema penumbra en el TEP agudo y si hay algún lugar en hipertensión pulmonar trombólica crónica para esta intervención? los personales desconozco si tiene algún rol en el tema de trombólica crónica bien no sé Jorge no lo mismo muy bien Lorena la doctora Lorena Coronel expresó la opinión sobre la utilización de los nuevos anticoagulantes en pacientes con trombólica crónica que no tienen alguna trombofilia esa es la pregunta al millón Lore en el sentido de si uno digamos como lógica si no tengo síndrome antifosfolípido uno podría estar habilitado al uso de los anticoagulantes de este tipo porque son más fáciles de manejar y la verdad que uno se garantiza digamos esta anticoagulación efectiva que necesitan el seguimiento obviamente el mensaje estaría ultimar los detalles para tratar de descartar realmente si tiene síndrome antifosfolípido ya que se ha visto que estos pacientes en el manejo de la embolia pulmonar aguda no deberían recibir ninguno de los de los NOAC porque tienen más riesgo de volver trombosa si les permite algo interesante ya que metieron al síndrome antifosfolipídico en presencia de estos enfermos la literatura internacional habla de un 20% aproximadamente de los enfermos nosotros tuvimos una tasa mayor alrededor del 40 45% pero alguien se preguntó en la historia si los pacientes con antecedentes de síndrome antifosfolipídico tienen un pronóstico diferente con la cirugía cardiovascular a corto mediano a largo plazo más allá de que bueno está publicado en literatura internacional nosotros hicimos una visión retrospectiva hace unos años y de los pacientes operados un 47% tenían tromofilia previa y otros no y no hubo ninguna diferencia en parámetros de morbilidad ni mortalidad en el outcome de los pacientes con tromofilia así que si tienen la indicación quirúrgica tienen la indicación quirúrgica que hay que seguir para adelante bien la doctora también pregunta todo que existe arteriopatía indistinguible de la hipertensión arterial pulmonar en áreas del pulmón no obstruidas ¿esto no justificaría la utilización de terapia específica en pacientes con tromofilia operables? a ver la pregunta sería si tengo pacientes que son quirúrgicos y tienen una hipertensión pulmonar muy desproporcionada 1400 1600 1800 2200 dinas por segundo centímetros al menos 5 uno debiera tratar con fármacos específicos previamente para reducir las resistencias vasculares pulmonares y hacer que el acceso quirúrgico digamos tuviera menos complicaciones posteriormente con la hijuria de reperfusión esto ya fue planteado hace muchos años se utilizó el ecoprofeno endovenoso se utilizó el silenafil se utilizó el gocentan se utilizó el ilopros en trabajos de hasta 6 meses de seguimiento en algunos con utilización de estas drogas sobre todo el ecoprofeno 30 o 45 días antes y otros con 6 meses previos y no hubo diferencias en morbi mortalidad por el uso previo para bajar las resistencias vasculares pulmonares y además con el contrapunto de que los cirujanos cardiovasculares europeos fundamentalmente que intervenían estos pacientes observaron una mayor tasa de hemorragia posoperatoria como consecuencia de encontrar trombos con algún grado de friabilidad ¿no es cierto? de los mismos presuntamente por haber sido tratados con fármacos que actuaban sobre la vasculatura pulmonar con un supuesto beneficio que en realidad fue complicante posteriormente de estos más que nada son comentarios de cirujanos en congresos pero nunca nada absolutamente confirmado ¿no es cierto? siempre es temible operar un paciente con 1800, 2000 o 2200 de resistencia a vasculares pulmonares pero en algún momento se consideró que estaba contraindicado hoy día no está contraindicado hay que avanzar sobre el caso y se manejará el posoperatorio de la mejor manera posible siempre y cuando tenga lesiones quirúrgicas si no tiene lesiones quirúrgicas bueno los tratamientos alternativos son otros serán fármacos y será el trasplante pulmonar sí y un dato para agregar que sean lesiones quirúrgicas y esa carga trombótica uno puede emparentarla con semejante resistencia a vasculares pulmonares porque yo si tengo una lesión quirúrgica se exhibe en mi rama de primer orden única con muy alta carga lo más probable que ese individuo no se beneficie con la cirugía y probablemente mejore con el abordaje farmacológico y probablemente ese individuo sea más racional hacer esa estrategia combinada de fármacos más balón más balón siempre analizando críticamente lo que es la carga trombótica una carga trombótica que genere alta resistencia de la cuerda pulmonar debe tomar trombos principales cuando son a pesar de ser tirúsicos son ramas únicas aisladas eso no justificaría la resistencia y ahí uno debería evaluar otras estrategias absolutamente hay un estudio con Gowen en San Diego un estudio de terapia con Rios Iguat Puente a la cirugía de 80 pacientes que supuestamente espera terminar en julio de este año está corriendo hace un par de años son 80 pacientes sometidos a dos ramas una control y otra rama de tratamiento con tres meses con Rios Iguat el entor primario del estudio es el descenso de las resistencias prequirúrgicas y como el puente secundario a seis meses post cirugía el descenso de las resistencias vasculares pulmonares así que tal vez a fin de año tengamos alguna pista más o si tiene sentido intervenir como terapia Puente yo quiero hacer un comentario yo quiero hacer un comentario para llamar la atención Luis mostró un trabajo que es muy educativo y es el trabajo de Valery McLaughlin que publicó allá por el 2013 2014 donde hizo la encuesta a todos los centros primarios y terciarios que manejan hipertensión traumopólica hipertensiones pulmonares en Estados Unidos encontró que solo el 67% 64 o 67% lo hacían centello ventilación percusión quiere decir que la diferencia para llegar al 100% cuántas trombombólicas crónicas de hipertensiones pulmonares habrá que podrían haber tenido tener la indicación quirúrgica potencialmente curativa y están siendo tratados con fármacos que no fueron nunca probados para aquellos casos que son quirúrgicos con lo cual lo que quiero enfatizar es que no se puede obviar el centello ventilación percusión en algoritmo estratégico diagnóstico de las hipertensiones pulmonares un comentario en base a lo que se habló antes creo que responde la pregunta de la doctora que preguntabas el puente a la cirugía con Río Suat todavía no tenemos los resultados así que vamos a ver qué es lo que dice el estudio que se está corriendo y en base a Jorge lo que estabas diciendo uno de los doctores pregunta ¿cuánto tiempo o qué se hace con esos pacientes que continúan con el servicio de ventilación percusión positivo posterior a usted con esa famosa memoria que tienen los pacientes ¿qué hacemos con la anticoagulación? ¿se lo sacamos o lo dejamos? ¿le pedimos el cateterismo? ¿le pedimos un angio? ¿qué hacen ustedes? el servicio de ventilación percusión queda con una memoria imaginológica de por vida en los pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón hipertensivo crónico se operen o no se operen es más en quepa agudos pueden no corregir completamente a pesar de que no desarrollen hipertensión pulmonar y los individuos sigan viviendo como individuos normales tenemos un caso tenemos un caso de un individuo que en el año 2002 y 2003 tuvo dos tromboembolismos profundes y dos tromboembolismos de pulmón que tiene un sentido BQ de aquella época que además es asmático y que el paciente por X razones en aquellos años se consideró que era quirúrgico y con los años desapareció la hipertensión pulmonar solamente estuvo y está con la anticoagulación crónica pero por eventos de disnea súbita a lo largo de los años con broncoespasmo que podía ser interpretado como episodio agudo de asma porque no hacía bien la medicación o con una nueva retromboembolia nunca más desarrolló elementos compatibles con deterioro ecocardiográfico para sospechar que hubiera que hacer una ecografía o un cateterismo y una agrofía pero en ese contexto le hemos repetido sentencios ventilación perfusión y los tiene tan patológicos como en el año 2002-2003 no es un elemento no es un parámetro de seguimiento no es un elemento de seguimiento y eso está discutido a nivel internacional no tiene que ser un elemento de evaluación y tampoco impactar en la conducta en el mediano y largo plazo para eso no toman ninguna conducta en todo caso hay que evaluarlo ecocardiográficamente y si hay sustento tendría que ir a un cateterismo derecho con angiografía perfecto ¿y cuánto crees que deberías dejarle la anticoagulación a pesar de estos trastornos de perfusión ¿te los dejás? el paciente con la trombólica crónica de por vida tiene que recibir anticoagulación vaya al tratamiento que vaya vaya a la cirugía cardiovascular la endertedectomía vaya a la vanoplastia o vaya a tratamiento con droga específica en este caso ríos igual es la columna vertebral de hecho les comento la oposición nosotros hemos tenido pacientes que se han deteriorado y muerto en el devenir histórico por la suspensión o el no control de la anticoagulación porque desistieron de seguir controlándose por distintas razones concretamente el primer paciente operado en una arterectomía pulmonar en 1992 ya a principios de esta década estaba cansado y digamos a 20 años de aquella cirugía muy exitosa que fue la primera decidió no controlarse más suspender la anticoagulación volvió a ser trombosis in situ ¿no es cierto? endovascular pulmonar más trombosis no es tan profunda a pesar de que bueno no le impactó eso porque tenía un filtro colocado en la vena cara inferior pero el hombre falleció de incrementar las presiones hacer fallos ventricular derecho refractario no querer volver nuevamente a hacer re endovascular pulmonar y falleció por ese motivo así que la suspensión de la anticoagulación en largo plazo tenemos una chica de Cucumán también que unos 9 años después suspendió la anticoagulación y falleció de eso así que la condición de Juanón anticoagulación de par vida como tantas otras patologías que tienen la anticoagulación de pacientes sí pero igual de todas formas lo que yo me parece que Lucre el planteo ¿qué pasa con la embolia pulmonar aguda que sigue teniendo su memoria centelográfica cuánto tiempo la mantengo la anticoagulación pero desde el agudo todavía no desarrollo hipertensión a la anticoagulación tratar de descartar que no sea una hipertensión pulmonar que no sea asociada a trombofilia que no sea asociada a combinaciones trombofílicas vamos a ver el escenario de riesgo inicial es decir la carga perfuncional alterada que teca y con el respaldo que ya no es solo el trabajo que uno lo nombra en todas las presentaciones sino que hay otros trabajos que nos muestran que el evento embólico agudo para desarrollar trombofimólica crónica le lleva dos años no hay no hay trabajos que muestren después de los dos años que los individuos desarrollan hipertensión trombofimólica crónica más allá de la memoria perfuncional que le puede eso y coincido con Jorge el centello es valioso para escriñar y evaluar a todos los pacientes con la enfermedad de ese tumor pero no nos debe tomar la conducta en el seguimiento alejado porque claramente yo voy a tener esa memoria perfuncional alterada de mayor o menor proporción porque no necesariamente pueden tener el mismo escenario inicial entonces yo me voy a focalizar en el espectro clínico hay programas de seguimiento de pacientes con cosas tan simples como un electrocardiograma y un biomarcador si altera alguna de las dos situaciones yo tengo que considerar con o sin síntomas seguir un algoritmo diagnóstico eso es algo que uno lo puede desarrollar y protocolizar en cada institución es decir la cámara gamma el centello yo lo voy a usar en el análisis de la hipertensión pulmonar en general y es un método valiosísimo sobre todo si me dice no si dice no yo estoy contaseguro que no tiene me voy para otro escenario diagnóstico perfecto perfecto hay una una pregunta de alguien que dice los trabajos más cité por select no deberían tener una rama con rios igual con estándar de cuidado de tratamiento médico si si me permití Luis totalmente a la luz actual con una droga estándar of care tendría que tener una rama de tratamiento de base y el agregado de macitentano o flexipax tendría que ser una terapia ad on agregada y no tendría que tener una rama con tratamientos of label justamente porque son of label no son ni placebo ni ni la nada por el placebo ni digamos de droga activa acá en base Luis creo que a vos esto es lo que ustedes mencionaron y en base ¿ustedes creen que el futuro ante la sospecha de hipertensión cosmobólica crónica sin antecedentes de previo tendríamos que pensar en estudios serológicos para COVID-19 en la situación que estamos hoy si lo tomamos como un factor predisponente más bueno un poco es lo que yo quería plantear con esa última diapositiva por los estudios de autopsias iniciales ya sea los de Wuhan o los estudios de autopsias de Neuron muestran que hay dos escenarios crombóticos en el paciente COVID grave un escenario es el de microtromosis y probablemente hay una excesiva disfunción endotelial con una larga inflamatoria y otro escenario es el tromboembólico porque al principio se creía que era todo trombosis situ endotelitis y actividad microvascular y claramente está demostrado de que hay trombosis venosa profunda y tromboembolia en estos pacientes por lo tanto e incluso hay algún paper que es menor con tres pacientes reportando que concomitantemente y esto lo vemos con otros virus por ejemplo el virus de la varicela se activa la formación de anticuerpos antifrandelitina por lo tanto este fenómeno de disfunción endotelial que genera la infección o la actividad viral inicial y que va de la mano de la posición del factor pisular y del factor de volví que son los dos caballitos de batalla que se unen a todo este fenómeno inflamatorio va a desarrollar trombosisito y tromboembolia por lo tanto estos pacientes cuando los graves cuando los recuperemos hay que mirarlo como si fuera un embolio pulmonar grave clásica que es uno de los escenarios clínicos a seguimiento a largo plazo de estos pacientes y esto nadie puede decir sí o no porque estamos haciendo camino al andar pero yo creo que los pacientes con clara demostración de compromiso que uno no reconoce por cargas altas de dinero de tres o cuatro veces dolor humano a esos individuos yo los mantendría con anticoagulación crónica y haría el protocolo de seguimiento para empezar a los tromboembolia perfecto perfecto buenísimo creo Angelito no sé qué opinas una última pregunta por el horario hay una doctora que pregunta pacientes post quirúrgicos o sea post operatorios de tromboembolismo pulmonar dice en donde normaliza BNP y mejora el test de caminata pero el ecocardiograma persiste con deterioro leve o moderado la función ventricular derecha cuál es la recomendación terapéutica o interpreto también que o sea cómo seguirían para ver si sigue con hipertensión pulmonar bueno hemos aprendido que el ventrículo derecho es muy plástico y la verdad que a favor nuestro a favor de la medicina y de los pacientes recuperan la geometría y la funcionalidad muy rápidamente en general se han visto reducciones volumétricas geométricas del ventrículo derecho dentro del mismo acto quirúrgico antes que el cirujano cierre el tórax y con seguimiento de el paciográfico en el día a día de estos pacientes se ve cómo hay una remodelación inversa del ventrículo derecho a corto plazo esto no quiere decir que se recupere el 100% de la anatomía del ventrículo derecho pero realmente no es algo temido temible que queden con una disfunción leve o moderada del ventrículo derecho el sistema vascular pulmonar del ventrículo derecho requieren un tiempo de adaptación que habitualmente se considera que son tres meses con lo cual una primera revaluación ecocardiográfica con el test de marcha y con biomarcadores debería ser a los tres meses del procedimiento en que es un tiempo consensuado en que en general se acomoda la vasculatura pulmonar después del daño mismo generado por la cirugía y por la reperfusión que tienen que tener esos vasos los efectos inflamatorios por la reperfusión se reabsorben digamos empiezan a desaparecer y el ventrículo derecho se reacomoda en forma significativa en general en la mayor parte de los casos diferente cuando la complicación es un ventrículo derecho atontado que no arranca que es severo en el post quirúrgico inmediato y que ahí se recurre el abunetmo dueno arterial para justamente descargar al ventrículo derecho y darle tiempo a la recuperación ¿y ustedes en qué momento evaluarían con nuevo cateterismo derecho para ver si el paciente quedó con hipertensión o queda con o sea o puede generar hipertensión pulmonar bueno los puntos de evaluación son a los 3, 6 y 12 meses y los parámetros que se evalúan son siempre no invasivos es decir el ecocardiograma biomarcador resiste de más de los 6 minutos y la sintomatología del paciente si el paciente refiere persistir con la disnea o no vuelve a una clase funcional 1 o 0 directamente y hay parámetros ecocardiográficos que inducen a pensar que puede tener hipertensión pulmonar residual los parámetros ecocardiográficos que ya conocemos determinados por la sociedad de cardiología de ecocardiografía europea en ese caso se hace un cateterismo nuevo con el perfil y en general se requieren 3 meses ¿no es cierto? después de una cirugía cardiovascular exitosa para que si existen esos fenómenos justificar un cateterismo derecho no se los importa el paciente para hacer control hemodinámico a los 3, 6 y 12 meses porque la gran mayoría de los enfermos salen exitosamente del acto quirúrgico y cada vez van más y más adelante hacia la mejoría perfecto aporto un dato práctico ¿qué nos dice el registro internacional de cirugía en la arterectomía? que la cirugía en promedio nos va a proporcionar una reducción de al menos el 65% de la resistencia vascular basal del individuo y eso es un elemento que lo vemos inmediatamente después del modo operatorio uno debería sospechar si no logra esa importante reducción de la resistencia vascular como va a entrar en el hospital que probablemente ese individuo vaya a desarrollar hipertresión pulmonar tromboembólica residual en la arterectomía para que ustedes tengan una apuesta en escena el río Sibuati droga aprobada droga aprobada tiene una reducción cercana al 40% la balón plástica hecha por los japoneses tiene una relación cercana a lo que da la cirugía pero hecha por los europeos nos llega al 35-37% es decir es un parámetro útil para poder abrir más los ojos en el seguimiento inmediato y teniendo en claro lo que dice Jorge a los 3 meses tenemos que evaluarlo al paciente no inmediatamente por todo ese fenómeno físico pero es un buen dato a tener en cuenta cuánto bajó la resistencia vascular pulmonar inmediatamente después de operada Sí, sí, sí Recojo Recojo lo que dijo Recojo lo que dijo Luis lo uno con D'Artevere es un cirujano cardiovascular francés desde París histórico en todo esto y él ya escribió a principios de la década pasada que uno tenía que considerar la endometría pulmonar de la cirugía entre otros y aún la angiología si podía asegurar que con el abordaje pudiera llegar a reducir un 50% la resistencia vascular pulmonar o sea que el monto el monto de la carga trombótica reducir en términos análogos por resistencia vascular pulmonar era que asegurara que yo el cirujano pudiera reducir en más del 50% la resistencia vascular pulmonar y si después del acto quirúrgico como dice Luis uno redujo un 65% la cirugía en principio es considerada efectiva perfecto buenísimo muy bien alguna pregunta más no la verdad que acá hay varios que coinciden el doctor Aymone coincide con vos con respecto a la observación del COVID en el futuro del evento trombótico con el COVID en el futuro por la cascada de anticoagulación y demás así que hay muchos que coinciden en el tema del seguimiento actual de los pacientes por la pandemia también y en el caso de la doctora Muratore que preguntaba por el compromiso del ventrículo derecho posquirúrgico creo que quedó contestado por Jorge recién parece que la doctora tiene un caso en donde ya hay a 18 meses de la cirugía y algún tipo de compromiso y Jorge lo que comentaba era el estudio con cateterismo y angiografía a partir de hallazgos en el ecocardiograma así que creo que estamos con la mayoría de las preguntas contestadas y estamos en hora y media de vuelta así que me parece un buen momento agradecerles a Luis y a Jorge una vez más siempre es un placer trabajar con ellos y han dejado grandes mensajes para todos así que bueno muchas gracias Lucre no muchas gracias Jorge muchas gracias Luis la verdad que como siempre más de lo que dijo mi compañero es un placer siempre trabajar con ustedes así que y haber aprendido también de ustedes debo reconocer pero bueno invitamos a contestar la encuesta y buenas noches y muchas gracias chao adiós a todos chao